¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hemos aprendido durante este tiempo, the feelings, the feelings, ¿verdad? Ya sabiendo eso podemos decir, yo les pregunto, por ejemplo, le pregunto a David, David, ¿cómo estás? Le pregunto a Brianna, ¿cómo estás? Ellos ya me pueden contestar diciendo, Miss Mary, I'm happy, ¿verdad? Porque ya sabemos the feelings. O me pueden contestar, I'm sad, I'm sad. O quizás ellos pueden decir, I'm angry, I'm angry. Están enojados. Podemos expresarlo de formas diferentes. And today, today, hoy, we are going to make sentences related with the feelings. Yes, we are going to make sentences related with the feelings. Vamos a aprender a hacer oraciones relacionadas a los feelings. Y quiero recordarles algo. El quimestre pasado aprendimos la diferencia entre he is y she is. ¿Recuerdan cuál era la diferencia, chicos? He is significa él es. She is significa ella es. Ella es. La diferencia radica en que él es, he is, se usa para varones. Él es. Él es. Para el sexo masculino, como tu papá, tu tío, tus primos, pero para varones, para un anciano, un abuelito, un adolescente, un chico adolescente, etc. She is se usa para mujeres. Ella es. Tu prima, tu abuelita, tu mamá, pero es para mujeres, chicos. Esto tiene que estar súper, 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 hiper, mega claro. He is. Repeat after me, please. He is. He is. He is. He is. Vamos. She is. She is. Miren. Cuando alguien le dice, uy, a silencio. ¿Verdad? She is. She is. Que suena esta de aquí. Es. Es. Esto es para singular. She is. He is. Ya teniendo claro esto, podemos ahora sí comenzar a hacer oraciones. Podemos comenzar a hacer oraciones con he is y she is. Y vamos a describir la siguiente imagen. Por ejemplo, miren. Ella, ¿cómo está ella? La que ven ustedes aquí. Muy bien. Thirsty. Thirsty. Sedienta. Thirsty. Está tomando agua. Mira. The second picture. Tired. Si se dan cuenta, está dormida. Es verdad. Pero no está dormida en su cama. No. Donde debería la gente descansar. Está dormida encima de su computadora. Porque ha sido un arduo día de trabajo. Entonces, tired. Cansada. Tired o cansado. Pero en este caso, como es una mujer tired, cansada. Y él, ¿cómo lo ven? ¿Está feliz? No. He is sad. Él está cansado. He is sad. He is sad. ¿Y él? ¿Está súper bien? No. He is sick. Él está enfermo. He is sick. ¿Y ella? She is. Si ustedes ubicaron happy en esta imagen, está muy bien. No está mal. Pero como yo les decía, una cosa es estar happy. Ah. Sonriendo. Pero cuando, imagínate, nos ganamos la lotería. Ah. O, por ejemplo, ganó nuestro equipo favorito. Ah. Ah. ¿Cómo decimos? Excited. ¿Verdad? Estoy súper, hiper, mega emocionado. Es otro nivel. Más allá de happy. Es otro nivel. Así que vamos a aprender a hacer oraciones con estos feelings que están aquí. Y vamos a elegir uno por uno. Comenzamos con la primera imagen. Esta es la primera. Esta es la segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. One, two, three. Or five. Y vamos a hacer con la primera imagen. ¿Cómo pueden observar ahí? Primero, look at the picture. Look at the picture. Primero observo la imagen. Y primero analizo. ¿Es un hombre o es una mujer? Es una mujer. All right. Entonces, comienzo. Si es una mujer. Y Miss Mari ya me enseñó que sería she is thirsty. Ella está sedienta. Muy bien. Vamos con la segunda imagen. Vamos a enumerar aquí. Vamos con cuatro imágenes. La siguiente. Ajá. Es una mujer. Es una mujer. ¿Cómo sería? ella? She is tired. Ella está cansada. She is tired. She is tired. El siguiente. ¿Cómo está él? Muy bien. He is. Mire, ahí ya cambia. He is sad. Él está cansado. I'm sorry. Está triste. Está triste. Él está triste. Él está triste. ¿Cómo está? Primero que observo. Ah, es un hombre. Entonces, sería he is sick. Él está enfermo. He is sick. All right. Excellent. Así que así aprendemos a hacer oraciones, chicos. Primero que todo, ubico. Primero yo reconozco. ¿Qué es? ¿Es un hombre o es una mujer? Y ahí procedo a escribir. Y por consiguiente, escribo el feeling que demuestra en la imagen. Demuestra que está sedienta. Y el punto final. No nos comemos el punto final. Recuerden que cuando comenzamos con, comenzamos una oración, comenzamos con mayúscula. ¿Sí? Si usted me escribe con minúscula comenzando una oración, le bajo un punto. Comienza con mayúscula cuando comenzamos una oración. La primera letra. Y así mismo con todos. Punto final, punto final y punto final. Y eso es todo, chicos, por la clase del día de hoy. Les voy a mandar un worksheet y ustedes lo van a realizar siguiendo el mismo proceso que hizo Miss Marty today. Así que, see you the next video class, guys. Have a beautiful day. Bye bye.